Muy buen día chicos tengan todos ustedes, el día de hoy Colegio El Rey y Nicolás Bravo su profesor de robótica les dan la cordial bienvenida a la nueva modalidad de las clases virtuales o en línea. La forma en la que vamos a estar trabajando en robótica son dos días a la semana, un día es teórico y el otro día es práctico. También estaremos trabajando en lo que es la plataforma de robótica, muy pronto les estaré haciendo llegar lo que es usuario y contraseña y el vídeo para ver cómo es que van a utilizar esta plataforma. El día de hoy pues vamos a tener su examen diagnóstico y a continuación les dejo sus preguntas. Recuerden no compartir sus respuestas con ninguno de sus compañeros. Sus preguntas y respuestas las pueden escribir en una hoja blanca o en algún medio digital que tengan disponible, le pueden tomar una fotografía o una captura de pantalla para que me envíen su evidencia a mi chat privado y poder tener su diagnóstico de cada uno de ustedes. ¡Gracias!